Les decíamos que íbamos a hablar después de la tanda justamente sobre este análisis desde el punto de vista penal sobre el tema de la cuarentena obligatoria. Nuestro país no está decretada, estamos sí en cuarentena, se sugiere, se exhorta a la población a no aglomerarse, a estar en sus casas, a cuidar a la población más vulnerable y los que tenemos que seguir trabajando lo hacemos y se tienen que salir a la calle, por supuesto lo pueden hacer, pero además, no lo explicó el presidente Luis Lacalle Pau, no se puede detener, la policía no puede detener a personas que estén caminando por la vía pública. En Argentina la situación es distinta porque sí se decretó la cuarentena obligatoria y vamos a ver las diferencias que tenemos entre un país y otro. Recibimos aquí en piso a Andrés Ojeda, abogado penalista y además suplente de Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo, lo que quedó en stand-by por ahora. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, sí, efectivamente, habrán visto ayer en todos los informativos que la Corte Electoral y los partidos políticos están, bueno, primero los partidos políticos se pusieron de acuerdo en pasar esto para el segundo domingo de octubre y bueno, la Corte Electoral tendrá que ver cómo instrumenta la elección para más adelante. Y ver qué pasa. Y incertidumbre, tanto como la que tienen ustedes y todas las personas que están mirando de cómo va a seguir todo esto. Por lo pronto empieza a haber certezas de fecha que no es un tema menor. Perdón, y nos vamos a Argentina porque lo teníamos allí también esperando su presentación. Está en Rosario, es abogado penalista y defiende casos de violación de cuarentena. Juan Francisco La Fontana, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes. Bien. Bueno, y hablar del tema que nos compete hoy, decíamos la diferencia entre un país y otro. Recordanos cómo está Argentina hoy, cómo lo está viviendo y cuál es la disposición, además, que hay que cumplir. Bueno, desde el 20 de diciembre se decretó, mediante un decreto de necesidad y urgencia, que es el 297 del 2020, el aislamiento preventivo y obligatorio para toda la población, más allá de que sea... 20 de marzo. Que provenga en el exterior, no. Del 20 de marzo, sí. Sí, el 20 de marzo. Fecha 12 de marzo, sí, es decir, 8 días antes, se había decretado también por el 260 del 2020, se había decretado solamente la cuarentena obligatoria para la gente que venía del exterior o había tenido contacto con personas que venían del exterior. Bien. Y eso, decíamos entonces, tiene además la situación de que pasa cuando la gente sale a la calle. Bien. Esta es una reglamentación de un artículo del Código Penal, que es el 205, que viene a ser similar al 224, si mal no recuerdo de ustedes, pero a la vieja versión, que Andrés días atrás, en otro programa, también mencionaba y comentaba, que penaliza a aquella persona que infringe la normativa de prevención para la propagación e introducción de enfermedades. No requiere, como en Uruguay, el daño que vendría a ser el contagio o muerte de otra persona por el contagio de esta enfermedad. Acá simplemente la infracción a la normativa de prevención, que en este caso remitiría a los decretos de necesidad y urgencia, en relación a la violación del aislamiento, ya te haría incurrir en el tipo penal. Eso es lo que hace que haya más de 15.000 personas detenidas por violar esta disposición. Exactamente. Sí, el número es enorme y crece día a día, porque, a diferencia de lo que hay en Uruguay, el acatamiento a la normativa no es del todo bueno, pese a las sanciones penales que eso conlleva, ¿no? Bien, recién nos decía Juan Francisco, entonces, ¿qué es lo que dice el Código Penal argentino? ¿Y qué es lo que dice el nuestro, Andrés? Claro, exacto. Ahí tenemos la diferencia grande entre Argentina y Uruguay en materia de marco de normativa penal. Argentina tiene lo que se llama un delito de peligro. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta que haya ningún daño. Como decía Juan, apenas uno infringe la cuarentena que está prevista, está incurriendo en un delito. Y esto le genera a Argentina el problema que ustedes están viendo. Alberto Fernández golpeó la mesa, golpeó con enorme hidalía, pero creo que no se dio cuenta el problema a corto plazo que se estaba comprando. Que fue algo de lo que dijo el presidente de la calle POU el día que le preguntaron por este tema y él dijo cuando uno gobierna tiene que poder aplicar las medidas que dispone y qué implica eso, ¿no? Uruguay tenía el mismo delito que Argentina, igual, prácticamente igualmente redactado, infracción de disposiciones sanitarias que implicasen la propagación de una epidemia, lo modifica en 2001 en el marco de la crisis de la aftosa. Y le agrega esta vuelta de necesidad de daño concreto. ¿Esto qué quiere decir? Sí, que dice daño concreto a la salud humana o animal, que lo que parece es, claro, querer haber incluido el delito de la aftosa. Es lógico, si yo generaba una suerte de problema en un campo u otro, si preparaba la enfermedad, generaba un problema sanitario importante. Pero al incluir eso, generaste que hoy la circunstancia no quede todo el parada, porque yo te voy a preguntar a vos como abogado de Derecho Penal Defensor, en esta circunstancia en la que estamos, ¿cómo hacés para probar el daño? Bueno, justamente, de hecho, hoy... Yo salgo, tengo cuarentena, ¿cómo hacés para probar que yo le pasé el virus a alguien? Mira, eso es una pregunta más bien médica. Yo he escuchado a varios médicos estos días decir que a esta altura es 99% imposible probar quién contagió a quién y por dónde te llegó el virus. ¿Y eso es una duda razonable para cualquier juez? No, es mucho más que una duda razonable, o sea, es un problema probatorio enorme. De todas maneras, te voy a decir algo de lo último. Siempre hemos estado en contra de los delitos de peligro, de mera desobediencia. Porque son un problema, de fondo. El código tiene muchos, porque he visto en la vuelta un proyecto de ley que invita a volver a la redacción anterior. Hay un proyecto de Mario Colman, del señor de la Guardia Nacional, y también lo planteó el fiscal de corte, Jorge. Sí, a mí me parece que había que pensarlo bien, porque creo que no nos compremos un problema. Hoy tenemos un Ministerio del Interior que está manejando este tema bastante bien, que tenemos un nivel de catamiento razonable. Si mañana volvemos al delito de mera desobediencia, ese Ministerio del Interior y la Fiscalía van a estar obligadas a perseguir, indagar y castigar todas las denuncias. Y ustedes van a meter a la gente sospechada de coronavirus dentro del CONCAR, les van a habilitar el Estadio Centenario a 15.000 personas para estar detenidas. Y ahora, seguramente, usted le pregunta a la Juan... ¿Qué hacen con esas personas allá? ¿Qué hacen con la gente que detienen? Por eso es la pregunta más interesante. Bueno, acá hay que distinguir dos situaciones. Una, que es la violación... Acuérdense que acá tenemos dos decretos. Uno, individualizado para la gente que viene del exterior o tuvo contacto con gente que vino del exterior en los últimos días, que sería posible paciente, ¿sí? Que podría presentar contagio. Vieron por los temas médicos, puede ser sintomático o sintomático. Entonces, ante la duda, a esas personas se los deja en cuarentena 14 días que no pueden salir. Por otro lado, tenemos la situación de la población en general, ¿sí? Que los afecta o los atañe el otro decreto, que es el del 20 de marzo, que es el que obliga a toda la población, sea que haya estado en el exterior o haya... sea que no haya estado en el exterior, perdón, me corrijo, o no haya estado con pacientes que hayan venido al exterior, ¿sí? Aguardar aislamiento obligatorio, ¿sí? Tanto si se infringe la cuarentena habiendo venido al exterior como si se infringe el aislamiento obligatorio, ¿sí? Se incurren en el 205, que es la violación a la normativa de prevención, ¿sí? Al mismo tiempo, los fiscales, acá en la provincia de Santa Fe, están haciendo la investigación y prometen imputar también por el artículo 239 que es en nuestro delito de desobediencia a la orden de una autoridad competente, que vendría a ser algo parecido al desacato que existe en Uruguay, ¿sí? Me imagino que deben tomar como orden aquella... la normativa tanto a los decretos como alguna notificación, si es que puntual o personal, que se le haya hecho a la gente que viene del exterior, ¿sí? Que viole la cuarentena. Bien, ¿qué se hace con esta gente? Santa Fe tiene un alto índice de detenidos, creo que hasta el día de ayer, si no vi mal los números, eran algo más de 3.000 en toda la provincia, que es una barbaridad. ¿Y qué se está haciendo? Como la gente que tiene que cumplir o cuarentena o aislamiento obligatorio, cuarentena para la gente que viene de afuera y aislamiento para la población en general, por el término de 14 días, que es lo que se decretó, se infringe en esta normativa y la policía lo detiene y, por un lado, no puede justificar, ¿sí?, una persona común, ¿qué está haciendo? Porque recuerden que uno de los decretos establece excepciones para el tránsito, que es para ir a los supermercados a conseguir alimentos, medicamentos o vestimenta, ¿no? ¿Las mascotas no están contempladas? ¿Cómo, perdón? ¿Las mascotas no están contempladas? Sí, también es uno de los puntos, pero es un vacío legal que muchas veces muchos utilizan para salir a pasear, bajo el pretexto de pasear a la mascota, ¿no? ¿Estás paseando a la mascota? ¿Pero estás a 20 cuadras de tu casa? ¿Y no eres mascota? Bueno, pero hay mascotas que viven encerradas en apartamentos y obviamente también tienen su necesidad. No, sí, por supuesto, pero bueno, echa la ley, echa la trampa, la gente aprovecha estas situaciones en clara violación en la normativa. Bueno, pero retomando, como decía, sí, los detienen por la presunta infracción al 205, ¿qué hacen desde la fiscalía? Básicamente, acá, el sistema de audiencias judicial, acá hay un sistema acusatorio, que tenemos separado el organismo jurisdiccional que vendrían a ser los jueces y la fiscalía, que es el Ministerio Público de la Acusación, se ha dispuesto a postergar la celebración de audiencias imputativas, en principio de forma presencial, pero por el momento también se están difiriendo en el tiempo, en clara violación a los plazos obligatorios que establece la normativa procesal. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que detenida a una persona es remitida a su residencia habitual, conforme establece uno de los decretos, quiere decir a su casa o a donde sea que pueda desarrollar la cuarentena, y se difiere la celebración de la audiencia imputativa a 14 días, más o menos. Estaríamos algo así del 3, 4 de abril próximo. Hay casos de personas que se han encontrado en otras provincias lejos de su ciudad, por ejemplo, gente que viene de viajes en colectivo y teniendo que retornar a su ciudad o provincia de origen, es detenida y demorada o detenida bajo la modalidad de detención domiciliaria, que es un híbrido y una creación de los últimos días porque es algo que no existe. Ahora voy a hacer hincapié con eso. Entonces, ¿qué pasa? La persona es llevada a una residencia para que quede en calidad de detenida, bajo detención domiciliaria, en una residencia. No puede salir. Ahora, la detención. ¿Qué es la detención? La detención es una figura, es una facultad que tiene el juez para aprender a una persona y hacerla comparecer en los días siguientes a una eventual audiencia imputativa. A ver, ¿cuándo procede esta detención? ¿Procede cuándo? ¿Podría solicitar el fiscal en la audiencia imputativa la prisión preventiva, que quiere decir que quede privado de la libertad durante el trámite del proceso? Esto es generalmente para delitos más graves o cuando hay peligro de fuga de la persona, o entorpecimiento probatorio, que quiere decir que ponga en peligro la tramitación del proceso y lo pueda frustrar. Bien, en estos casos procedería la detención. Establecen, a ver, en cada provincia hay un código procesal, distinto, que tiene sus propios plazos, pero más o menos todos están en lo mismo, que en la prensa de Santa Fe se faculta al fiscal para que detenga a una persona y quede a su disposición por el plazo de 72 horas máximo, prorrogables por otras 24 horas más, pero requiere autorización judicial. Quiere decir que por el plazo de 96 horas puede estar en calidad de detenido. En estos casos, dada la situación de excepcionalidad, se ha creado esta figura de detención domiciliaria mediante la cual el fiscal pide dentro de esas 72 horas la celebración de audiencia imputativa al juez que toque, pero por peligro de contagio que pueda haber por el tema del aislamiento o de la cuarentena, en el caso de que vengan de países del exterior, para evitar la celebración de la audiencia, se le da tratamiento de enfermo, como si estuviese enfermo la persona y no pudiese concurrir a la audiencia imputativa, entonces se difiere al término de la cuarentena que le corresponda. Pero entonces, en definitiva, estamos diciendo que los mandan a la casa de nuevo y hacen todo este papeleo y esta burocracia que lo que hace es enlentecer el trabajo del Estado en una situación de emergencia. A ver, sí. Yo lo que estoy adiviniendo... No, pero a ver, ¿qué va a pasar en 14 días cuando esa persona cumple los 14 días que va a estar en su casa? Bueno, eso hablaba con gente de la función judicial y le decía cómo está el tema de agendamiento de audiencias, porque si en la provincia de Santa Fe hay, no sé, son 40 jueces, y tenemos más de... A ver, en Rosario son 40 jueces y tenemos más de 2.000 detenidos en Rosario. Y todo lo demás, ¿no? Vamos a respetar los plazos. ¿Qué pasa? Y todo lo demás que sigue ocurriendo. El delito continúa. Bueno, sí, porque esto no terminó. Esto es un número... Sí, claro. ...de ahora, pero esto va a seguir diciendo. Cito. Ahora. Cito lo hicimos nosotros. ¿Cómo le dicen? Cito. Eran compañeros de... De máster. Sí, nos conocemos de máster de ese final de la Australia. Una consulta. Me interesaba el caso de la gente que está fuera de su provincia y es detenida por violar la cuarentena y la mandan a un domicilio dentro de la provincia que no tiene. ¿Qué hace? Bueno, puntualmente yo tengo, agarré la defensa de cuatro personas que venían desde un viaje de Camboriú, Brasil, y con la autorización venían haciendo descender los pasajeros. ¿Qué establece? Perdón, voy a hacer un paréntesis. La normativa establece... El decreto de necesidad y urgencia establece lo que se conoce como vuelos de repatriación, por ejemplo. ¿Sí? Que son los vuelos que traen personas de afuera, ¿sí? Para que puedan volver a su país y cumplir la cuarentena tal como lo establece la normativa vigente. Bien, entonces, ¿qué pasa? Este viaje de gente en colectivo, que era gente que estaba afuera, vendría a semejarse a esa situación. Por lo tanto, volviendo a Argentina, pasan por los controles de la terminal de Paraná, de la provincia de Entre Ríos, después de los controles tanto de documentación como los controles sanitarios que se hacen a todos los pacientes que vuelven, ¿sí? Más el rellenado de declaraciones juradas. Van a la ciudad de Santa Fe, cumplen lo mismo y cuando llegan a la ciudad de Rosario, que llegan prácticamente a las 10, 11 de la noche, descienden, no había nadie esperándolos, y después de esperar 10 minutos, el chofer abre la puerta, baja los bolsos, ¿sí? Y los pasajeros empiezan a ir sin que haya habido control sanitario. Ahora, no había autoridad que lo practica. ¿Qué pasa? Detienen por orden fiscal a dos de los choferes y a dos encargados de turismo que venían en el colectivo. ¿Qué pasa? A ellos se les imputaría el 205 y 239. Por una disposición interna de la provincia y política, dicen que no les pueden permitir salir de la ciudad. ¿Qué pasa? Tienen que cumplir cuarentena obligatoria bajo la modalidad de detención domiciliaria, que es un híbrido, que es una creación de ahora, que viola toda garantía constitucional. ¿Por qué? Porque un fiscal que no tiene facultades de juez, jurisdiccionales, está disponiendo una suerte de medida de coerción personal. Está decidiendo sobre la libertad de una persona en violación de los términos. Entonces, ¿qué pasa? Disponen que se queden en la ciudad. Esta gente no tiene ninguno de los cuatro, dos de Córdoba, de la provincia de Córdoba, y dos de la ciudad de Santa Fe, misma provincia que la ciudad de Rosario. No tienen domicilio acá, no tienen familiares. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Conseguir algún domicilio, que pude conseguir por gente en común, donde pueden alojarse. A ver, no es su casa, no tienen equipaje. O sea, están como pueden, digamos. Yo teniendo que hacerle compras para que puedan subsistir, prestándole ropa, es algo medio tirado de los pelos, pero bueno. Sacar el medio, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, Andrés, estas situaciones son muy distintas en nuestro país, pero se ha hablado mucho, y hay muchos rumores sobre si en el momento en que el gobierno está evaluando algunas situaciones para decretar esa cuarentena general también en nuestro país. Con estas diferencias también, que si bien ellos además tienen esta diferencia en el código, después es muy difícil de aplicar esta situación. Pero en nuestro caso, ahí habría que cambiar una ley. Bueno, más o menos. De hecho, lo positivo de esto es que estamos viendo qué pasa en la pantalla después con el caso de Argentina. Fíjense ustedes, el quilombo, quiero decirlo por literal, porque iba a decir lío y con arrepentido que me quedaba corto, voy a decir esto con todas las detrás. Fíjense ustedes cómo están. El problema que hoy tienen operativo para hacer funcionar esto, no es gratis golpear la mesa y anunciar castigos. Yo me alegro profundamente que nuestro gobierno no haya golpeado la mesa de esta manera. Porque es lo más común salir a buscar una sanción penal cuando hay, digamos, un clamor social tan grande de cuidado y de hecho presión social y presión política por ir a la cuarentena general. ¿Puede haber, no ese cambio del delito de peligro, pero sí un camino intermedio donde se establezca, por ejemplo, una infracción, una multa? La multa la puede establecer Salud Pública por decreto. No precisa ni una ley. A ver. Eso puede ser un camino, ¿no? Porque el delito sí precisa de una ley. Sí. Las multas, por ejemplo, Francia, París puso 4.000 multas el primer día de la cuarentena. Después veremos qué viabilidad tiene salir a multar gente que está en la playa con una reposera. También. Que es un tema complejo. Pero, ¿qué tenemos hoy para utilizar en materia penal? ¿Cómo funcionaría esto acá hoy? El 2.24 complicado de aplicar. Eventualmente podría haber un delito de lesiones o homicidios. Si yo contagio a alguien voluntariamente y después se muere, también imposible de probar. Yo eso lo sacaría de la película en este momento. Nos queda un delito de desacato sobre el cual me gustaría decirles algo sobre el alcance del desacato. ¿Qué es lo que decía él? Bueno, Argentina está haciendo algo que está objetado por cuanto penalista hay y espero que no se aplique igual acá. El desacato no opera para normas generales. Y fácilmente. Si yo mañana me pongo a fumar en un lugar cerrado en violación de lo que dice salud pública, me van a multar. No voy a haber cometido desacato. Si yo voy a ir por la Rambla a mayor velocidad de la permitida, me van a multar, pero no cometí desacato. ¿Cuándo cometo desacato? Cuando la autoridad me da una orden a mí, concreta. Claro. ¿Qué pasa si vos estás en la calle? Si yo le pongo una orden de restricción sobre vos y ella se acerca igual, ella comete desacato. Pero ahora, si el gobierno da esa orden y el policía que hoy está exhortando viene y te dice anda para tu casa y va a decir no voy nada a mi casa, ahí comete desacato. Hoy Uruguay tiene cuarentena general obligatoria para algunas personas decretada por salud pública. Si yo mañana, policía, voy a la playa y veo a alguien que sé que tendría que estar en cuarentena sentado en la reposera, le pido que se vaya a la casa y me dice no voy nada, desacato, sin goles enturas. Estuvieron justamente analizando cámaras por algunas denuncias de vecinos de desacato de esas personas que deberían estar cumpliendo la cuarentena. Pero, ojo, el que no necesariamente, o sea, lo que quiero decir, la diferencia es violar la cuarentena de por sí no es cometer ningún delito. Si el policía o cualquier autoridad competente va y le dice vuelva a su casa y elige no hacerlo, ahí sí. O sea, tenemos una figura penal residual para usar. Y aparte, la realidad es que... Lo decís por la no modificación del delito. Me parece que nos vamos a comprar un problema. Y aparte, a los que realmente van a estar deteniendo en la calle en el caso de que haya cuarentena va a ser a los que el policía se le arrime, o sea, que se va a configurar ese desacato de alguna forma. En el fondo... O te van a mandar de nuevo a tu casa. Hoy, el acatamiento termina siendo una cuestión de voluntad porque la persecución penal es muy difícil. Argentina hoy está con 15.000 detenidos con los cuales no tiene idea de qué hacer. Me decía Juan ayer que Rosario, nomás, un fiscal estaba con casi 600 detenidos a su cargo. Mientras tanto, el acatamiento en Recoleta es impecable. Bueno, evidentemente hay cuestiones culturales que tienen que ver con el acatamiento. Es con condiciones, también de cómo estás alojado, porque no es lo mismo estar encerrado en hacinamiento donde es más saludable salir a la calle que en un barrio privado con piscinas. Claro, yo miraba a Lionel Messi pedir que te atreves en tu casa. Vive en el inclusive, Lionel Messi. Digo, no es lo mismo pedir que te atreves cuando vos estás viviendo en condiciones absolutamente privilegiadas. A mí me parece, yo me quedo con una frase del presidente que me pareció muy importante, quiero que me digan quién va a salir a meter preso a la gente que sale a hacer el peso para llevar a su casa. Esta gente no es delincuente. La respuesta a eso es, bueno, no, pero a esa gente hay que cuidarla igual, hay que poderla mandar para la casa y darle una solución. Está bien, pero esa solución no es imputarla penalmente. No, no, está claro. Pero a ver, la cuarentena general obligatoria la única diferencia con lo que tenemos hoy es poder utilizar castigos mayores. No tiene otra diferencia. Claro, lo que dice Juan, en realidad es que no tenga que salir a ganarse el peso, sino que le puedas dar el peso que no... Es que si le das el peso capaz que no lo tenés que obligar tampoco a ir a la casa. Pero si yo lo obligo en cuarentena general, no le voy a dar nada, solo lo voy a castigar cuando salga. O sea, se dan cuenta que... No, obligaría a empresas que hoy no están cerradas a cerrar efectivamente, habría una obligación por parte de medidas generales. No necesariamente, hay una bala más que es los adultos no pueden salir a ninguna actividad de esparcimiento salvo a ir a trabajar y no cerrar ninguna actividad económica salvo las que por propia decisión cierren, que ya son muchas, ¿no? Veíamos que 69% de los rubros han mandado trabajadores al seguro de paro, 7 de cada 10 rubros comerciales están mandando, por ahora, Andrés, quería hacerte una última pregunta porque hace un ratito hablabas de, bueno, cómo comprobar también que alguien contagió, si esa fue la primera persona, y te pregunto por un caso que es obvio, porque está todo el mundo hablando de la cantidad de porcentaje de contagiados por ese vector, tiene que ver con el casamiento, es la primera persona que se conoció, no sabemos si en realidad fue la primera persona o fue medio simultáneo porque en ese vuelo vino más gente, pero en ese caso, que además después trascendieron una cantidad de audios, quizás no sabía que lo tenía o sí había tenido síntomas, pero ¿hay alguna forma de probarlo también si alguien quiere denunciar? Yo creo que es una cuestión más médica que jurídica si es posible probar la procedencia de un contagio, porque yo hasta ahora he escuchado, por más que haya una coincidencia de casamiento, yo veo muy difícil probar a ciencia cierta que una persona contagió a otra y no se contagió de otro lugar, lo veo muy complicado, e incluso hay un tema hasta de imputación subjetiva, ¿qué quiere decir eso? Ella debería haber sabido o tenido una senda a duda e igual haber procedido de esa manera, o sea, no hay una figura culposa de esto, ¿me explico? No hay, bueno, imprudentemente fui, no, tendría que haber tenido por lo menos una fuerte duda e igual en forma egoísta haber ido, o sea, tiene dos problemas grandes para imputar un delito ahí, el primero, probatorio, de hecho, de cómo llega a conectar un contagio con una persona. Bueno, pero ahí fue tan famoso el caso de todas las personas que asistieron. No, pero la fama y lo que los medios podamos decir, otra cosa es lo que tenés que probar nunca. pero después, claro, eso es lo que voy a decir, porque la gente del otro lado dice, bueno, pero si ahí había 500 personas y de ahí todas, bueno, pero después eso lo tenés que probar por cada persona que estuvo. Y que bueno, podés imputar delito genérico porque coincidieron en un casamiento con ese criterio. Fíjate, está en una puerta muy, muy peligrosa. Y por otro lado, que ella esté realmente consciente de la situación. Consciente, por lo menos, con una duda muy grande de que podría estar contagiando en ese momento. Que se le haya ordenado la cuarentena allá y haya venido acá y la haya violado. O sea, esas cosas las podés probar, pero no... O sea, es difícil que vos puedas imputarle la intención de algo. Le quiero hacer una... Sí, Juan, a ver si hay algún caso en Argentina que haya pasado. Lo que decías, y por lo menos que hiciste. Pero hay una figura que es el 202 que es una figura dolosa. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere la intención, ¿sí? ¿A quién penaliza? Penaliza a la persona que introdujere o propagara una enfermedad. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Es un poco de lo que decía Andrés. Esta figura, la del 202, ¿sí? Que ustedes vendría a ser una suerte de lo que tienen con el tema del daño después. requiere la intención de la persona de introducir al territorio argentino la enfermedad o de propagarla a drede, digamos. Es por eso que nosotros tenemos la otra, la vía de escape que es el 205, que sola la infracción a la normativa de prevención viene a configurar el delito. Es algo distinto a lo que tienen ustedes. Que no exige, es como bien explicaba Andrés, un delito de peligro concreto. La sola infracción a la normativa de prevención vendría a configurar el delito. ¿Sí? No requiere el daño y no requiere la intencionalidad. ¿Sí? Bien, ahí están las diferencias. Juan Francisco La Fontana, muchísimas gracias por este contacto, por toda la información. Estamos en las órdenes. Bien. Andrés Ojeda, también muchísimas gracias. Y bueno, la diferencia quedó clara también, ¿no? La diferencia también es fuertemente operativa porque hay cuestiones jurídicas y cuestiones netamente prácticas. A mí me parece que modificar el 224 es un retroceso hoy, tomando en cuenta, pero porque estamos en contra de gritos de desobediencia desde siempre. Pero en el fondo creo que es un problema práctico. Vamos a complicar a una policía y a un ministerio interior que hoy está trabajando bien. Ustedes los ven, se andan por la calle y los ven con las luces prendidas, parando gente y ustedes saben que en Uruguay cuando se habla de policía... para después de las coyunturas donde se aplican, ¿no? Sí, es común que hagamos cambios legislativos para cosas concretas y nos compremos un problema para adelante. De todas maneras, yo creo que esto tendría que ayudar al debate sobre cuarentena general, sí o no, y debería ayudar al debate sobre las consecuencias prácticas de este tipo de decisiones no tomadas con un pienso de consecuencias. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y hablemos de la situación...